Se define como comercio internacional, comercio exterior o comercio mundial al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. A raíz de esto es importante llevar la asignatura Legislación del Comercio Internacional. Esta asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia general de ciudadanía local y la competencia transversal evaluación del entorno de negocios. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar la normativa vigente del comercio internacional basada en la información socioeconómica y político-legal del entorno, tomando en consideración los aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.